Hola, hola Sagitario, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Maribel y os doy la bienvenida un día más a este vuestro canal Atarod Alma Gitana. Bien Sagitario, mis amores, en el día de hoy estamos llevando a cabo, compartiendo lecturas y predicciones de semana entrante. Esta es la simbología de vuestro café. Comienzo con la maravillosa lectura gitana de los pozos del café. Y con esos mensajes que mis guías espirituales tienen para vosotros, con los cuales abro canalización desde ya. Con la bendición de mis guías, con la bendición de mi ángel de la guarda y con la bendición de mis ancestros, todos ellos a mi derecha. Vamos a comenzar, pero antes quiero daros las gracias también a vosotros Sagitario por los likes, visualizaciones que me regaláis en todos y cada uno de mis vídeos. Gracias a todos los antiguos suscriptores, gracias y bienvenidos a los nuevos. A quienes no lo estéis, os invito desde ya a suscribiros gratis y sin compromiso. Eso es importante, como también que actúe, actives la campanita en cada vídeo que veas y cliques en la opción donde dice todas, para que recibas todo el contenido que yo siga subiendo cada día y no te pierdas nada. Te recuerdo, Sagitario, que son lecturas muy generales, por ello debes de tomar solo lo que te resuene y lo adaptas a tu situación. Lo que no, suéltalo y déjaselo al universo. Son lecturas a tiempo divino, no tienen fecha de caducidad. Dicho esto, vamos a comenzar, pero no sin antes recordarte que te invito a que sigas hasta el final del vídeo, para que no te pierdas nada de todo lo interesante que viene a lo largo de él. Casi casi, a punto de cerrar el vídeo, sacaré esa tirada de esas tres cartas, la 1, la 2 y la 3, para que puedas formular al tarot tus tres preguntas. Así que, ya dicho esto, sí que comenzamos. Comenzamos. Mira, lo primero que me están indicando para un grupo importante, mis queridísimos Sagitario, que esos tus esfuerzos que vienes realizando, tus grandes esfuerzos en la línea de lo laboral, trabajes por cuenta ajena o trabajes por cuenta propia, muy pronto vas a empezar a ver los resultados. Estáis a puntito de empezar a ver, a recoger esos frutos, ¿vale? Y de adquirir esa gran y estupenda estabilidad. Tanto en lo laboral como a nivel de lo que es tu economía. Bien, aquí me dicen. Lo que se refiere a tu salud. Jamás y nunca diagnósticos, siempre orientación preventiva. ¿A qué zonas de tu organismo deberás prestar un poquito más de atención semana entrante? Aquí dicen que hay un grupo de Sagitario que venís pasándolo mal por una situación de salud, sea por lo que sea. Que no os preocupéis, porque aquí dicen que muy pronto vais a poder experimentar esa total y absoluta sanación. Y en los casos de quienes sea una situación crónica vais a empezar a experimentar una buena mejoría. ¿Vale? Dicen que tenéis que tener cuidado en no hacer esfuerzos grandes, sobre todo por vuestra espalda. Porque algunos de vosotros dicen que os venís sintiendo molestias a lo largo de la columna. Mira, a nivel laboral, en muy poquitos días, o seis días, o seis horas o seis días de que tú estés viendo este vídeo, si estás buscando empleo te van a estar llamando de una buena empresa. Y vas a salir de ese periodo de quietud, de ese periodo de bloque, donde nada se movía, sobre todo a nivel laboral. ¿Vale? Hay otro grupo aquí de Sagitario, como todo hay que decirlo, que podéis estar trabajando, pero os veis ahí en una situación, muy atados de pies y de manos. Porque es una situación donde tú, es un lugar donde tú no te sientes a gusto. En ningún sentido. Aquí son varias las personas que intentan o te están haciendo la vida a cuadritos, en ese lugar. Sí. Entonces dicen que ha llegado un momento que tú ya vas al trabajo, pues porque no te queda otra, pero sin ilusión de ningún tipo y cada día lo llevas peor. Visualizo que muchos de vosotros que tenéis esta situación, habéis estado moviendo energías y te van a estar llamando de otro sitio. De un lugar donde te vas a sentir súper a gusto trabajando en ese sitio, donde vas a estar ganando muy bien y donde además vuelves a recobrar y a retomar la ilusión por el trabajo. Cosa que habíais perdido. En concreto este grupo que os resuene. Para otro grupo de Sagitario aquí hablan de que se te presentan dos trabajos, te seleccionan en dos sitios. Tendrás que elegir. ¿Vale? Para otro grupo de vosotros dicen que te llega un ascenso. Puede ser un ascenso de puesto de trabajo o puede ser un ascenso de que te vayan a estar subiendo tu salario y es un ascenso en tu salario. ¿Vale? Personas de Sagitario que tenéis empresa. Yo veo una semana bastante buena, muy positiva, con bastante buena estabilidad y además con muchas comunicaciones, entrando muchas noticias súper positivas que tienen que ver con situaciones de ganancias y situaciones favorables para tu empresa. Me empiezan a hablar aquí del amor. Me dicen que os sentís traicionados o traicionadas por vuestro ser amado. O puede ser una lectura espejo porque puede ser y sea así quien se sienta tu persona amada. Vosotros sabréis. Aquí hablan de personas que estáis en relación posibles embarazos. Algunas de vosotras, de mis chicas Sagitario, habéis tenido hace poquito la noticia de que vais a ser mamás, otras la podréis tener pronto. Si ahora no podéis, pues ya sabéis. Cuidaros porque aquí se ve una situación donde hay un grupo importante de chicas Sagitario que vais a estar con mayor tendencia a poder quedar embarazadas. ¿Vale? Viene retornando una persona del pasado a la vida de algunos de mis Sagitario. Viene con un presente, te trae un regalo, te trae algo que te va a hacer mucha ilusión. Pero el mayor regalo para ti que lo que te viene ofreciendo es formar una familia. Lo que antes no había podido. No. Ahora esta persona se ha estado, está separándose con documentos de leyes de por medio y viene ofreciéndote todo lo mejor. Aquí dicen, cuidado si os llega a los solos y solas alguien con muchas energías de aire o ascendente en aire, tenga el signo que tenga, y te viene diciendo que se ha enamorado de ti, te viene ofreciendo todo lo mejor, la creen de la creen, persona con energías de aire y de fuego, mucho cuidado Sagitario, porque esta persona viene con algún tipo de interés. ¿Vale? Y donde aquí se pudiera llevar a cabo, te pudiera estafar, te pudiera mucha precaución en este sentido. Llega una persona también nueva o nuevo, con muchas energías de aire, esto es otra predicción para los solos y solas, y es alguien que viene para quedarse en tu vida. Tiene también, tiene energías de aire pero también de agua, sea del signo que sea, viene para quedarse en tu vida, tenéis conexión álmica. ¿Quieres que estáis en pareja y estáis más o menos bien? Así vais a continuar, incluso con un cambio que queréis hacer, o de vivienda, o de vehículo, o de lo que sea, vosotros vais a estar haciendo un traslado, vais a estar viajando a otra ciudad o a otro país, o a ver a la familia, o vais a estar haciendo un viaje de ocio, ¿vale? Pero muy, muy bien. Sagitario, que la situación de vuestras finanzas se está moviendo con mucha lentitud, o porque no habías conseguido ese empleo, lo vas a estar consiguiendo, o porque no has estado ganando lo suficiente, aquí vais a estar saliendo de esa situación. Ves a estar recibiendo una noticia que esto va a conllevar que tengáis que viajar, que os tengáis que desplazar a sitio de mar o cruzando mar, porque aquí se va a estar haciendo un reparto, ese reparto, esa herencia, que tú llevabas tiempo esperando, ¿vale? Esto para algunos de vosotros, vosotras, no para todos ni para todas. Esa apertura de caminos que tú llevabas intuyendo bastante de un tiempo, de un buen tiempo a esta parte, se te da. Vais a estar recibiendo una comunicación, que puede ser de un notario, que puede ser de tu letrado, que puede ser una comunicación de la mismísima ley, de un funcionario de justicia, puede ser por carta, puede ser una llamada, lo que quiera que sea, donde aquí esa situación que es tuya, de un juicio que se celebró y que tú lo has ganado, tendréis la noticia de que este juicio está ganado, ¿vale? Que la sentencia ha salido a tu favor. Otros vais a estar teniendo noticias de la celebración de ese juicio, ¿vale? Donde hay bastante dinero, de por medio, ¿sí? Lo ganáis, Sagitario, gran parte de vosotros lo vais a estar ganando, ¿sí? Dicen que guardes, cuando cojas ese dinero que lo guardes a buen recaudo y que no des explicaciones a demasiadas personas y a gente que no las tengas te da, estoy grabando. Momento. ¿Por qué? Si no se pierde, ¿cómo? Si no se pierde. Ah, disculpadme, que es que me estaba... me estaba hablando mi hijo que me tenía que decir una cosa. Disculpadme. Lo que os decía, que ese dinero que recibáis lo guardéis a buen recaudo y que no a todo el mundo lo expliquéis porque van a empezar a pediros. Oye, préstame, oye, déjame, oye, mira que no tengo, oye que tengo que pagar la luz que me la cortan, oye que mira... y dicen que cojáis ese dinero a buen recaudo, lo guardéis y no expliquéis aquí, no tengáis que explicar de esta situación, de este dinero. Es lo que me están indicando en la simbología de tu café y es lo que me están indicando mis guías espirituales y los vuestros, ¿vale? Aquí hay una persona del pasado que te ha querido ver muy mal, muy mal, a nivel financiero y ahora se está viendo ella hoy porque lo que le viene o le ha venido ya una situación, un derrumbe a su vida laboral y financiera que no se esperaba, que no se espera. Esto le está llegando, o le ha llegado ya o le va a llegar, te vas a enterar. Bueno... Vamos a ver. El Arcángel. Recuerdo, Sagitario, que estas predicciones, la lectura maravillosa del café, han sido para Sagitario, Sol, Luna, Venus o Ascendente. ¿Cómo lo van a ser para las predicciones que vienen a continuación? Así, sin más, se nos volteó nuestro maravilloso arcángel y médico divino, San Rafael, con el 4 de Rafael, que te dice, Sagitario, explora otras posibilidades, busca la magia de la vida, sé consciente de tus propias emociones. Esto tiene que ver con situación sentimental, así que a quienes os aplique vosotros sabréis por qué Rafael os está dando este consejo. Si le quieres encender es velita verde o velita blanca que sustituye a todos los colores. Y las de vuestras peticiones. Vamos ahora con Sagitario, que quieren saber si semana entrante tendrán noticias de su persona de interés o de ese amor del pasado. La carta. Noticias. Tenemos ahí el ramo de flores y quiere una cita, quiere un encuentro contigo, porque te sigue amando. Segundo grupo. Tenemos ahí la cruz. Lo que antes fue un sufrimiento, ahora se abre esa puerta del amor para ambos. No todos le vais a estar dando la posibilidad. La escoba me dice que algunos de vosotros la escoba o el látigo. Como tú crees. Es el látigo, ¿vale? Pasa que viene con la escoba, pero es el látigo. No le vais a dar la posibilidad, a pesar de que esta persona viene de fiel y de leal y porque te sigue amando. Tercer y último grupo. Tenemos ahí las ratas. Tenemos la montaña y tenemos la luna. Le está costando mucho trabajo él el venir a ti. Se piensa mucho, te sueña. Tu persona puede tener muchas energías de agua, de cáncer, piscis, escorpio o ascendente. ¿Vale? No para todos, si para algunos. El anillo. Viene queriendo un compromiso contigo. Y que sea algo que eche raíces. Como ese algo, ¿vale? Es lo que me indican. Bueno, vamos a ver. Numeritos. Numeritos de la suerte para mis queridísimos. Sagitario, en sol, luna, venus o ascendente. Yo comienzo, Sagitario, por ese número de décimo de lotería para quienes estéis en países, que lo podáis adquirir. Si nos voltean aquí esas dos, entre ellas las de oro. Número completo, Sagitario, de décimo de lotería. Es el 58.115. El número 6 y el 66. Os estará dando buenísima suerte. También el número 11, el número 22, el 9 y el 99. El número 14 y el número 10. Estaréis vibrando altísimo y con gran sincronización con el número 6 y el 66. Con el 6, 6, 6. Con el 11, 11. Con el 2, 2, 2. El número 8 y el 88. Os van a estar dando buenísima suerte. Y también el 5 y el 55. Y vibrando altísimo también con el 5, 5, 5. Los miráis en Google. Los mensajitos los tenéis en Google. Los buscáis tanto a nivel espiritual como a nivel angélica. Vamos con las letritas. Mi Sagitario para después responderos a esas tres preguntas que ya lo voy a hacer a continuación. ¡Uy, qué poquitas! A ver. Letra Z. Iniciales de nombre o apellidos de tu persona o personas de interés en el amor. Sagitario. Estén en tu vida o estén a punto de entrar. La Z, la M. Letra Q de queso. N de Nadia o de Nadar o de nada. Y letra L de Luis. De Lidia. O de... O de Lorena, por ejemplo. Bueno. Vamos. Con Sagitario. Que quiere saber... Obtener respuesta a esas tres preguntas que vais a hacer. Para Sagitario. ¿Sol de una Venus o ascender? Respondiendo a esas tres preguntas que va a hacer Sagitario. La Carta 1, la 2 y la 3. Carta 1, Carta 2 y Carta 3. La Templanza. Es obvio que es un sí. Un sí rotundo. Un sí con triunfo total y absoluto. Donde aquí, respecto a lo que tú hayas preguntado, aquí va a haber una comunicación excelente para ti y para la situación por la que tú preguntas. Y además es una situación que trae el equilibrio total y absoluto a tu vida, a esa situación por la que tú hayas preguntado. Carta número 2. Guao Sagitario es un sí. Rotundo, con triunfo total y absoluto. También porque tenemos la estrella. Hay comunicación o comunicaciones respecto a lo que tú hayas preguntado y lo que viene respecto a lo que tú hayas preguntado es magnífico. Buenísimo o no? Lo siguiente. Carta número 3. ¡Ay, qué bonito! La Emperatriz. Imaginaros que 3 arcanos mayores nos han salido la Emperatriz. Es obvio que es un sí rotundo y con muchísimo triunfo. A lo que tú hayas preguntado es un sí. Con el triunfo total y absoluto. Me alegra muchísimo, de verdad. Mi felicitación, Sagitario. Y es algo, además, que te va a hacer sentirte súper empoderado, empoderada. Bueno, Sagitario, ahora ya se hemos llegado al final de vuestro vídeo. Mis amores, si os ha gustado, yo os invito a que me regaléis ese like. Esa manita para arriba y a que lo compartáis. Con ello me vais a ayudar muchísimo a que yo pueda seguir adelante con el canal y os pueda seguir ayudando en el día a día. Cosa que hago con muchísimo gusto, de todo corazón, con mucho amor y mucho cariño. Y antes de cerrar vídeo, quiero invitaros a que si necesitáis una consulta de manera personalizada con tu nombre, con tu fecha de nacimiento, no dudéis en llamar a mi maravilloso equipo de profesionales. Tenéis los teléfonos en cada cajita de descripción debajo de cada vídeo. ¿Vale? Clicáis ahí en la descripción debajo de cada vídeo y ahí tenéis los teléfonos. Están las 24 horas del día, de lunes a domingo, los 365 días del año, por ti y para ti. Ese grupo maravilloso de profesionales que Maribel ha elegido para vosotros, exclusivamente para mis suscriptores, para que no sigas durmiendo mal, no sigas con esa intranquilidad, sin poder, sin que nadie te haya podido resolver esas incertidumbres, esas dudas que te están quitando el sueño y que no te dejan poder moverte en algún aspecto, en alguna situación o tomar la decisión que tengas que tomar. Entonces, yo os invito a que, bueno, probéis a mi fantástico equipo. Quienes lo probéis vais a repetir, como lo están haciendo muchos de mis suscriptores, porque me lo están comunicando vía correo electrónico, Maribel he quedado encantada, Maribel he quedado encantado, los mismos hombres que mujeres, porque me han resuelto todas las dudas, porque es una persona súper certera, porque tenéis desde astrólogos, videntes, médium, numerólogos, especializados en baraja gitana, otros en baraja española, otros en tarot, en diferentes tipos de tarot, otros en las runas, otros en el péndulo, y con él, sobre todo, con esa evidencia tan bonita que tienen, de nacimiento. Así que, mis amores, ahí los tenéis totalmente disponibles para vosotros. No dudéis en llamar, son precios muy asequibles, el pago es con tarjeta y el tiempo de consulta lo pones tú. Así que, mis amores, os deseo, Sagitario, una feliz semana, os envío besitos, luz y bendiciones. Chao. Chao.